... Los Palacios y Villafranca con Fabián Ruiz... ...orgullosos de ti campeón... ...ese es el lema que luce en esta pancarta... ...como pueden ver... ...colgada en la fachada del Ayuntamiento... ...de los Palacios y Villafranca... ...mensaje con el que se va a recibir... ...al flamante campeón de Europa... ...con la selección española sub-21... ...el futbolista palaciego Fabián Ruiz Peña... ...designado además como mejor jugador del torneo. Ahí tienen a los miembros de la Corporación Municipal... ...encabezada por el alcalde de los Palacios y Villafranca... ...Juan Manuel Valle... ...también acuden familiares... ...así como numerosos vecinos... ...y seguidores del futbolista... ...nacido en los Palacios y Villafranca... ...de Fabián Ruiz Peña... ...que llegará en breves minutos... ...hasta las inmediaciones del consistorio palaciego... ...máxima expectación como pueden ver... ...ganas de recibir a nuestro campeón... ...con la selección española sub-21. ...que nos va a dar muchas cosas en el futuro... ...y presente también... ...yo le voy a pedir una foto... ...a ver si me la saca y que vuelva el Betis algún día. A mí me parece genial, es un pedazo de futbolista... ...y hombre, es un orgullo tenerla aquí... ...que es de los Palacios de Norte. Muchas ganas de que vuelva a su equipo... ...donde creció que es el Betis... ...y a los Palacios que aquí se les ha de menos... ...claro... ...y aquí en el pueblo los queremos mucho todos. Fabián ha sido el MVP del Europeo... ...porque es una máquina y es el futuro de España... ...y a mí me encantaría que volviera otra vez al Betis... ...viva Fabián y viva al Betis. ...que le diré que si me puede firmar... ...y que me haré una foto con él. Fabián, te quiero... ...y por ganar... ...la Sub-21... ...ha sido una alegría para mi familia que son topéticos. Como pueden ver muchos vecinos... ...en este recibimiento y homenaje de su pueblo... ...organizado por el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca... ...en un acto institucional... ...que está congregando como les contamos... ...a muchos seguidores del jugador palaciego... ...en la Plaza de Andalucía. Miembros de los diferentes partidos... ...de la Corporación Municipal... ...también presentes en este acto... ...de recibimiento oficial a Fabián Ruiz Peña... ...por haber conseguido, como saben... ...ser campeón con la Selección Nacional Sub-21... ...en este torneo europeo... ...y además, ser designado... ...mejor jugador del campeonato. Y los vecinos presentes en esta Plaza de Andalucía... ...que siguen contándonos sus impresiones... ...de este acto de recibimiento a Fabián. ...hombre, desde luego que sí... ...pues hay un mérito... ...para mí, yo creo que va a ser... ...la gran figura de los palacios... ...la lata la ha abierto Nava, desde luego... ...porque de antes... ...no salía ningún clubista bueno de los palacios... ...no había figuras ninguna... ...pero desde que salió Nava... ...esto va para arriba, va para arriba, para arriba... ...es bueno que salga mucho, de los palacios. Vengo de Maribá, aquí nada más para verlos... Yo no lo sabía, no me había enterado... ...pero estaba viendo el televisor y salió... ...con la madre y este... ...y de momento me vine para acá... ...vamos que no le odia a nadie, ni a mis hijos ni nada... ...me vine jugando para acá. ¿Él lo iba a recibir? Sí, porque la madre se ha criado allí... ...la misma calle mía. Sí. Va creciendo la expectación y mucha emoción... ...entre las personas que esperan al campeón de Europa Sub-21... ...con la roja... ...entre los presentes en esta plaza de Andalucía... ...no ha querido faltar... ...el director técnico de la Escuela Municipal de Fútbol... ...Antonio Salmerón... ...donde se iniciaba Fabián Ruiz Peña... ...como jugador de fútbol... ...y al que le tiene un especial cariño... ...Antonio. El niño entró con cuatro años en la escuela... ...lo que pasa es que en aquellos años... ...la categoría de bebé no existía... ...entonces había que tener un seguro de responsabilidad... ...para poder tener al niño en la escuela... ...el niño cuando entra con ficha en vigor... ...es con seis años... ...primer año de pre-Benjamín... ...está el segundo... ...y está el primer año de Benjamín... ...y el segundo año de Benjamín ya... ...pues cuando el Betis se lo lleva allá... ...es una persona de poco hablar pero... ...pero él hablaba con el balón... ...claro que se le veía... ...y además es un niño con una mente bastante amueblada desde chico... ...y yo creo que lo que ha conseguido... ...lo ha conseguido y se lo merece... ...y por eso está donde está... ...porque de hecho de este mundo... ...lo primero está bien amueblado... ...y él lo está desde pequeño... ...es un orgullo... ...ya más que esto como palaciego... ...que tengamos personas aquí... ...como hemos tenido también anteriormente... ...a veces un nava... ...y aquí cada día van saliendo gente ¿no?... ...y eso es lo que es positivo para un pueblo... ...que salga gente... ...lo mismo futbolista, deportista... ...que torero... ...que de todos los tipos de cosas ¿no?... ...yo me alegro un montón... ...por él y por su familia y... ...y para adelante... ...y yo sé que lo mejor suele decir... ...lo mejor está por llegar... ...van a llegar más cosas... ...el alcalde... ...saludarán a todos los miembros... ...de la Corporación... ...mismas raíces... ...que juntos vienen a cantar... ...y ahí tienen al campeón... ...con la selección española... ...sub-21 campeón de Europa... ...Fabién Ruiz Peña... ...el palaciego Fabián Ruiz Peña... ...recibido a su llegada... ...como pueden ver... ...por el alcalde de los Palacios y Villafranca... ...ahí lo tienen... ...accediendo por ese pasillo... ...al Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca... ...antes saludando a las muchas personas... ...que se han congregado... ...para recibirlo y rendirle... ...homenaje... ...tras... ...sus éxitos deportivos... ...no buscamos por la piel... ...todo el mundo está esperando este momento... ...de Colombia, esta rusa saben lo que siento... ...me encanta este feeling y presentimiento... ...de levantar la copa y gritar duro al viento... ...en nuestra pasión... ...se siente la febre cuando tocan el balón... ...no digas que no... ...lo gritamos fuerte desde el corazón... ...ahí tienen como... ...saluda también a los vecinos de su pueblo... ...a todos sus seguidores... ...que lo esperan... ...para darle la enhorabuena... ...los miembros de la Corporación Municipal hacen lo propio... ...y el alcalde ya lo acompaña hasta el interior del Salón de Plenos... ...la asociación de productores del tomate... ...que le va a hacer entrega ahora a Fabián Ruiz... ...de su peso... ...en kilos... ...del bombón colorado de tomate de los Palacios Villafranca... ...así que... ...Fabián va a pasar a la báscula digital... ...ahí tienen saludando a los miembros... ...a los presidentes de las diferentes cooperativas... ...y miembros de la Asociación de Productores del Tomate... ...de los Palacios Villafranca... ...ante este Salón de Plenos abarrotado... ...no sólo de público... ...sino también de medios de comunicación... ...ahí tienen al futbolista palaciego... ...77,7 kilos... ...vamos a redondear... ...se le va a hacer entrega de 80 kilos de tomate... ...de los Palacios Villafranca... ...ahí posa ahora Fabián... ...junto con el alcalde, el delegado de deportes... ...y los presidentes de las... ...diferentes cooperativas... ...ahí lo tienen mostrando... ...con orgullo también el producto estrella... ...de su pueblo de los Palacios Villafranca... ...de su pueblo... ...se tomó un montón de salud... ¡Aplausos! Pasamos ahora a la sala de alcaldía. Ahí ven a Fabián Ruiz, acompañado por el alcalde, los concejales del equipo de gobierno y el resto de concejales de los diferentes grupos políticos presentes en este acto institucional. El futbolista palaciego que está firmando en el libro de honor del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Ahí tienen la presencia de los diferentes medios de comunicación que se hacen eco de este recibimiento y de este homenaje al campeón europeo palaciego con la Sub-21, con la Roja Sub-21. Y en agradecimiento a este acto institucional organizado desde el Ayuntamiento, pues Fabián entrega al alcalde su camiseta de la selección española con el número 6 que va a firmar a continuación también, está en la alcaldía la camiseta de Fabián del Nápoles y ahora pues el futbolista palaciego la va a dedicar para entregarla al alcalde, como ven, en agradecimiento a este acto institucional organizado desde el Consistorio de los Palacios y Villafranca. A continuación, tanto el alcalde como el futbolista palaciego Fabián Ruiz van a dirigirse al balcón del Consistorio para saludar y agradecer a todas las personas que van a recibirlo. Amigos y amigas, Fabián Ruiz, bueno, déjalo, 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 va a salir al balcón para saludaros a todos. Ahí lo tenéis. Fabián, su hermano Alejandro, su hermana Yanila y su madre Chari Peña. ¡Bien, buenas tardes! Muchas gracias por haberos hecho eco del llamamiento de nuestro ayuntamiento para darle hoy todo nuestro cariño a un campeón de nuestro pueblo formado en la cantera de los Palacios y Villafranca como es Fabián, campeón de Europa con la Selección Española Sub-21, elegido mejor jugador del torneo, ha debutado ya con la Selección Española Absoluta y desde luego todos los que estamos aquí estamos muy convencidos de que esto no ha hecho más que empezar y que va a tener una carrera extraordinaria en el mundo del fútbol. Les deseamos lo mejor y os dejo con él para que os doy un saludo. Muchas gracias. Bueno, yo, ante todo, buenas tardes a todos. Daros las gracias por venir aquí a disfrutar este gran campeonato que he podido conseguir, que para mí era un sueño. Qué mejor manera que disfrutarlo con ustedes, que aquí en mi pueblo pues di mis primeros pasos y es donde he crecido. También daros las gracias por el apoyo que recibo cada partido, cada día que estoy aquí con ustedes en el pueblo, que para un jugador muy importante y para mí más, porque me siento muy orgulloso de este palaciego y nada, espero que pueda disfrutar de muchos triunfos más con ustedes. Que viva España y que viva los palacios. Muchas gracias Fabián, Fabián, Rui, Charo, Charo. Bueno, pues la gente, tu pueblo, tus amigos, mucha gente que te conocen, están aquí, ¿qué les podemos decir? Muchas gracias por estar aquí en este momento tan feliz de mi hijo y nada, muchas gracias. Alejandro, ¿y tú qué? Lo mismo, agradecido al pueblo de los palacios por el apoyo que transmute siempre a mi hermano y una alegría enorme y que estemos muchas veces aquí en este balcón. Genial. Tú empezaste también a jugar al fútbol con él, ha seguido la trayectoria, es muy difícil. Hemos complicado, muchos condicionantes que hacen que un futbolista llegue, hacer profesional o que no llegue y él ha tenido las condiciones y la suerte de llegar y nosotros de disfrutarlo. Yamila, ser hermano, hermana de Fabián, del campeón de Europa, de ser el mejor jugador de ese torneo, ¿cómo se lleva? Yo la verdad es que no lo puedo ver con otros ojos que nos dan de hermana, pero a la vez me siento muy orgullosa y muy contenta de que esté consiguiendo todo esto. Así que muchas gracias a todos. Guapa, Yamila, Alejandro, Charo, familia de Fabián Ruiz. Muchas gracias, amigos. Tenemos un auténtico campeón. Triunfarás también en la soluta. Ahora a Tokio, ¿no, Fabián? Primero espero ir a la Eurocopa y luego a los Juegos Olímpicos. Muchas gracias. Ahora atenderá un poquito a los medios y después os saludará. Podremos echarnos algunas fotos con él o por lo menos saludarlo y estrecharle la mano. Muchas gracias. Felicidades a nuestro campeón. Muchas gracias, Fabián Ruiz Peña. Gracias, Fabián Ruiz Peña. Aquí estamos con la familia de Fabián, familia de los Palacios, Villafranca, Alejandro, Yamila, sus hermanos, Chari, su madre. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo primero voy a hablar con la madre porque creo que es muy bonito, ¿verdad?, que en tu pueblo se reconozca los logros, ¿no?, y el trabajo que está desarrollando Fabián. Fabián lleva muchos años jugando al fútbol, ¿verdad?, y trabajando en este mundo que no es fácil, ¿cómo te has sentido hoy? Hombre, muy contenta, muy orgullosa de ver tanta gente que están apoyando a mi hijo y que se puede pedir más, no se puede pedir más nada, muy contenta. Está triunfando, ¿verdad? Sí, que esto no llega a cualquiera. Lo que está logrando no lo consigue cualquier sábado. Echa de menos, Chari. Eso sí, está muy lejos. Y eso que yo voy cada 15 días, me voy otros 15 días allí, pero sí, cese a de menos. Y está siempre, yo lo veía entrenar, lo veía en la casa, ahora ni lo veo entrenar ni lo veo todos los días, pero bueno. Pero uno tiene la satisfacción de que está haciendo lo que le gusta, está triunfando. Hombre, eso sí. Por eso yo lo veo contento allí, lo veo feliz, entonces pues yo también estoy contento y feliz. Alejandro, ¿cómo habéis seguido en casa los partidos de la Eurocopa con la estrella que teníais vosotros? Pues con mucha emoción, como todos los partidos que él juega, desde el minuto uno y desde antes estamos ahí pendientes ya a la televisión para verlo jugar y siempre animándolo y apoyándolo en la distancia. Hablaba Antonio Salmerón de aquella primera ficha tan pequeñito que hiciste y que fíjate lo que se ha convertido hoy y además que tiene la cabeza muy bien a muertesanos. Sí, sí, eso es fundamental. Para llegar a eso se tiene que reunir muchas condicionantes y él la tiene y sobre todo que es humilde, ha trabajado desde el primer día que empezó en el fútbol como su hobby y ya ahora como profesional sigue trabajando igual y eso es lo más importante y la sencillez y el trato que tiene con la gente que es muy llano y muy humilde. Yamila, ¿tú cómo ves a tu hermano? Igual que siempre, ya un poquito, ¿no? Esta pregunta me la hacen mucho que teniendo un hermano famoso que yo siempre digo que es que no lo puedo ver con esos ojos que yo lo veo como mi hermano y que no puedo decir ay, es que es famoso. Yo no... Él no ha cambiado. No ha cambiado, él sigue siendo el mismo, igual de humilde. Yo con él me llevo muy, muy bien porque tenemos casi la misma edad entonces salimos con el mismo ambiente cuando está aquí en el pueblo y la verdad es que es muy bien y que es muy contenta y muy orgullosa de él. Cuando salís por el pueblo me imagino que todo el mundo os hablará de Fabián, ¿no? Claro, es la bomba y todo el mundo te habla, te pregunta que... ¿qué hiciste de una camiseta? ¿qué cómo le va? ¿qué hiciste a Feli allí? Y nada. Se le tiene cariño en el pueblo, se le quiere mucho. Sí, sí, eso se nota que a cada rincón que va de los palacios tiene el apoyo de la gente, siempre quieren una foto, siempre lo tienen muy bien aquí considerado en el pueblo. ¿Sabe una cosa que gusta mucho? Que él lleva los palacios por gala, ¿eh? Eso también, él se siente orgulloso de ser palaciego y así lo demuestra en cada acto y en cada evento y cada vez que puede se escapa y viene para acá, para los palacios para disfrutar de su pueblo. Sí, creo que la temporada no ha podido acabar mejor, ¿no? Este mes tan bonito que he vivido con mi debut, con la absoluta y ahora pues poder conseguir ese campeonato de Europa que tanto queríamos, la verdad que muy contento, muy orgulloso y la verdad que no podía acabar de mejor manera. ¿Qué hiciste con todos los paisanos tuyos aquí recibiéndote, aplaudiéndote y tan felices como tú? Es un orgullo cada día que estoy aquí en los palacios, pues la verdad que me tratan con muchísimo cariño, cada partido que juego, cada campeonato me demuestran su apoyo y la verdad que eso se agradece. Para mí era muy importante poder disfrutarlo hoy con ellos y espero poder disfrutar mucho más títulos con ellos. No sé si hicisteis una apuesta porque al acabar y ser campeones os dejasteis el bigote alguno, si nos puedes contar por qué ha sido eso. Sí, bueno, antes del partido pues entre tres o cuatro nos reuníamos siempre a habitación y dijimos de hacer una pequeña apuesta y dijimos de si ganábamos pues nos dejábamos el bigote y aquí está. Fabián, no sé si la gente que está aquí en lo que contigo se ha hablado mucho de grandes equipos, de grandes equipos europeos del Madrid. No sé si te han pedido que te vuelvas a España, aquí al Madrid o a dónde. Bueno, todo el mundo pues opina, pero la verdad que en el campeonato lo único que estaba pendiente era de poder conseguirlo, de ganarlo y ahora la verdad que toca disfrutar, descansar con familia que llevo ya un año lejos de ella y ahora aprovechar estas vacaciones para disfrutar y disfrutar de ello también. Bueno, ¿qué opinión tienes de entrenadores como Zidane, por ejemplo? ¿Qué te parece como entrenador? Bueno, creo que es un grande entrenador, que ha ganado muchísimos títulos, pero no te puedo opinar más porque no he tenido el trabajo de él, entonces no te puedo hablar mucho de él. ¿Tiene una visión que te entrenara? Bueno, lo dicho ya, tengo contrato con el Nápoles, estoy feliz allí, estoy contento y ahora disfrutar de las vacaciones, de las familias, de los amigos. Pero tu teléfono echará fuego, el tuyo o el de tu representante, porque ahora te has puesto en un escaparate espectacular, ya te conocían, pero ahora mucho más, ¿no? Bueno, yo le dejo el trabajo a ellos, ¿no? Yo ahora desconectar, descansar, que después de un año de tantos partidos, pues la verdad que se necesita. Antes de esas vacaciones, ¿puedes asegurar entonces que el año que viene estás 100% en el Nápoles seguro? Bueno, ya lo dicho, tengo cuatro años de contrato, estoy muy contento allí y la verdad que tengo ganas de seguir, entonces ahora a disfrutar de las vacaciones y de la familia. ¿Nunca se sabe, no? Bueno, ya lo dicho, no tengo contrato y estoy muy feliz. Bueno, alcalde, que se te veía muy emocionado porque ya hemos recibido a campeones de Europa y también campeones del mundo y es que los palacios destacan en el mundo del deporte. Pues sí, pocos pueblos pueden presumir de tener entre sus paisanos a jugadores de tan alto nivel como Jesús Nava, que ha marcado una telehistoria, y ahora Fabián, que con unos años menos pues viene empujando igual de fuerte una carrera muy prometedora y para nosotros pues hoy ha sido una satisfacción al igual que lo hicimos con Jesús Nava entregarle su peso en kilos de tomate que algún misterio tendrá el tomate de los palacios para que salgan tan buenos deportistas como Fabián y Jesús Nava. Así que muy satisfecho y desearle que tenga una muy buena carrera deportiva y sobre todo que siga siendo una persona tan sencilla y tan humilde que esa es la clave para ser querido en su pueblo y en toda España y marcando un nivel tan alto como el que ha marcado en esta Eurocopa y durante estos años los que está despuntando y brillando con luz propia en el fútbol europeo. Nos ha faltado la pregunta más importante, ¿te gusta el tomate? Sí, me encanta y más eres del pueblo, creo que es el mejor. Así que tengo tomate para unos cuantos meses y la verdad que se agradece. Gracias, Fabián, enhorabuena. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Para concluir el acto, ahí tienen a Fabián Ruiz dispuesto a compartir unos momentos con los muchos seguidores, aficionados, vecinos en general, que se han dado cita en la Plaza de Andalucía y en las inmediaciones del Ayuntamiento para recibirlo y rendirle homenaje como campeón de la Selección Española Sub-21, campeón europeo y mejor jugador de este campeonato. Fabián Ruiz ha firmado camisetas, muchos autógrafos y todos los asistentes han podido tomarse fotografías con este campeón nacido aquí en los Palacios y Villafranca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!